ok este es el vídeo 451 del curso de java en el vídeo anterior establecimos los event handlers para los botones de aceptar y cancelar del panel de captura de fechas nos referimos a este panel aquí está hay dos botones el botón de aceptar y el botón de cancelar el botón aceptar básicamente valida la captura de datos de esos dos campos de tipo de chucer en el código exactamente aquí es donde se realiza esa validación entonces leemos las dos fechas es posible que sean nul que no se hayan especificado verdad y por otro lado esta otra validación que hace básicamente comprueba que las fechas estén en orden cronológico ascendente en donde fecha ni inicio aparezca primero y luego fecha final en ese orden al final utilizamos el método dispose para cerrar esta ventana nosotros tendríamos ya un objeto captura rango fechas j panel aquí voy a cerrar estaba en esta pestaña en servicio frame tendríamos un dialogue con esas características vale entonces hagamos lo siguiente voy a cerrar esto quitar ese comentario ok listo entonces que hacemos aquí como capturamos esas dos fechas como capturamos esas dos fechas estarían dentro del objeto captura rango fechas j panel y las obtenemos por get date fecha inicio get date fecha final los nombres de las del método aquí falta una e ese nombre se debe a que el nombre de la variable es de at fecha inicio de at fecha final ambas variables deben ser distinto de null aquí de se especifica para realizar la búsqueda distinto de null distinto de null colocamos esa esa condición si es así empezamos la búsqueda por el momento haré que se muestren en pantalla las dos fechas fecha inicio fecha fin voy aquí a limpiar esto dar clic aquí en el botón play vaya aquí un problema es lo que ya que es donde 476 falta cerrar hay un una llave adicional aquí formateamos el código esto está aquí queda de esta manera listo presionamos ahora sí en el botón de ejecutar aquí está la ventana servicios gestiones buscar rango de fechas si presionamos cancelar sencillamente desaparece la ventana si volvemos a buscar esta vez colocamos aquí aquí digamos 27 y aquí 31 fecha inicio con el 27 de enero de 2023 y fecha final con 31 de enero del mismo año presionamos en el botón aceptar regresamos a la consola y ahí estarían las dos fechas y sobre esas fechas realizaremos la búsqueda de cada una de esas fechas obtendremos el formato voy a ocultar cerrar la aplicación listo entonces antes de avanzar un cómic un cómic que diga lectura de las dos fechas capturadas control enter control p entonces haré lo siguiente en la clase de utilidad tenemos que voy a crear una función que obtenga a partir de un objeto date la representación en texto de una fecha únicamente con el año mes día convertir un objeto date a su representación a su representación en texto con el formato año mes día sin las horas sin los segundos sin las horas minutos y segundos que recibimos o fecha convertir y lo que retornamos sería la representación en cadena ok a ver esto de otra manera simple simple date format y que haría de esta forma fecha tu extreme en este caso no se recibe un objeto local daytime sino y voy a quitar aquí el nombre completamente calificado e importó date desde java punto útil entonces un cómic que diga solamente para el archivo utilidad punto java a ver quiero antes formatear control al l listo convertir un date a su representación en texto control enter control p y regresamos al archivo servicio frame hacemos esto string fecha inicio entonces utilidad así es utilidad en singular y la fecha fin de esta forma claro que aquí no está invocando el método fecha tu extreme así queda así queda y luego ya podríamos realizar la búsqueda esta función no existe ok esta función no existe en acceso a tu saber no ok lo vamos a definir aquí que diga que diga a ver busca todos los servicios en un rango de fechas fecha de inicio fecha fin y retornamos la lista así queda bien aquí agreguemos un salto de línea está pensando github copilot no hay nada public list servicio ok este sería el nombre string fecha inicio fecha fin porque los parámetros a ver fecha ahí ya está bien porque hay un problema a ver porque no se ha invocado como debe ser pasando el objeto que corresponde aquí que haremos básicamente necesitamos este mismo código y aquí indicamos a ver where fe si de esta manera fecha hora entrega entre tal cosa y tal otra entre esta primera fecha y fecha segunda fecha inicio fecha final nos falta especificar la parametrización que aquí debe ser de esta manera esta es la función entonces voy a copiar esto hago un commit aquí solamente para acceso a datos punto java búsqueda de servicios a partir de un rango de fechas control enter control p listo ya está entonces nos vamos a servicio frame este método lo creamos en la clase de la ventana principal listo y aquí escribimos return y llamamos al método obtener servicios por rango fechas de la clase de modelo entonces fecha inicio fecha fin ya está vale y por último en en la clase de modelo principal gestor lavandería creamos ese método digamos que se pasan datos datos entre entre diferentes objetos el donde está el comentario ok listo entonces voy a realizar un commit hasta ahí llamar al método que trae los servicios según fechas desde la base de datos control enter control p perdón dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima de la 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 Gracias.